Noche de casados, que lindo mi amor, hoy te como con tu dedica, por los tres huecos, esta noche te doy con ganas, hasta por donde el sol no pega, te hago majarete, ese chiquito, el salto del gorila, el salto del tigre, te hago el 71, te soplo en la espalda, te dejo caer el jabón, en la bañera, te muerdo las orejas, te hago la tijera, me convierto en un tarzán. Ok mi amor, date prisa, que ya me han hecho todo eso, lo que quiero es dormir, me casé por el banquete, y por toda tu plata mi amor.